Duro, yo creo que va a ser duro y cerrado el partido. Queremos que podamos imponernos nosotros en lo que creemos que podemos sacarle ventaja a Riva y poder recuperar la pelota en lugares que nosotros creemos que podemos tener mayor facilidad en el juego, en la generación del juego. Así que sí, vamos a entrar en una presa impresa. Quizá como salió la segunda parte, pero no como la primera. Hay lugares de no retorno de algunos jugadores que son muy ofensivos de ellos. Cuando tienen el balón, cuando hay una pérdida y un no retorno de esos jugadores ofensivos, entonces hay un lugar de defensivo. Y no te olvides que algunos jugadores, en el caso de Santana, era su primer partido después de un tiempo o de la vista de una molestia anterior, pero eso no había llegado. Así que la intención es que esos volantes tengan esa movilidad. Aparecen por primera vez en los convocados en Bruno Vides. ¿Cómo es la situación de la futbolística, el ritmo y qué te puede aportar? Ya que sería posiblemente un jugador que podríamos recuperar ese. Sí, es un delantero, un punta o media punta, puede jugar por dentro, sobre todo, mejor ha rendido. Es un jugador que nosotros conocemos bien desde nuestra época en la Nunes. Ha tenido un año, los últimos dos años, muy bueno en el fútbol internacional. Ha estado en Chile y Ecuador haciendo muy bien las cosas. Entonces yo creo que nos puede aportar movilidad y pota goleadora también, como lo que busca este fin. Está confirmado, va a jugar con Matos y un poquito más atrás Escobo, por ahí. Sí, va a tener acá sin punta. ¿De qué manera planeás tomarlo? Si está Matos en punta y como vos dijiste, un poquito por detrás de Escobo, son los dos centrales para Matos y Pereira es el que toma la posición de... Ah, siempre da la posibilidad, claro. Sí, aparte tienen referencias, referencias entre comillas, porque tienen mucha movilidad, sobre todo del lado maxi y del lado izquierdo, porque el fin se va a tirar mucho para adentro también. Sí, sí, cuando no tengamos la pelota va a dar salida por fuera. Y cuando la tengamos van a tener clara la referencia. Broly es un jugador más de juego colectivo, de ensamble, de juego. Quizá Mercado es un jugador más vertical. ¿Y todo? ¿Y todo?